Música Muy buenas a todos chavales Como estáis, aquí delante de lo de nuevo Y os traigo un nuevo misterio al canal chavales Un misterio que os va a gustar muchísimo Que os va a interesar un montón Y que se trata de una misteriosa risa De una risa malvada O maléfica como queráis decirlo En el interior de las alcantarillas, vale Y esto lo subió mi amigo Killaz, vale Killaz Spain hace ya un tiempo Pero me llegó ayer la pregunta por Twitter Y la verdad que me ha hecho ilusión hacer este vídeo Y bueno, pues tendréis un canal en descripción el de Killaz Por haberlo hecho antes que yo, obviamente Pero bueno, para quien no conozca esta historia, vale Se hablaba anteriormente en GTA 4 De alguien llamado Ratman De un supuesto hombre que vivía en las alcantarillas Y que si te acercabas a determinadas zonas En las que supuestamente él habitaba O moraba, oirías una especie de risa Tal que... Y bueno, más o menos Esa sería la risa que oiréis Y que después os voy a enseñar en un vídeo, vale Ya que se ha extendido bastante Y ha llegado a bastante gente Un vídeo en el que supuestamente Al entrar a las alcantarillas A la zona del final de este vídeo Cuando lleguemos Os lo voy a explicar ahora después Supuestamente nos acercábamos a unas rejas Que era la guarida en este caso Del supuesto Ratman O del hombro de las alcantarillas Y se oía esa voz, vale Vais a ver después el vídeo Pero esto es un misterio Porque no se sabe si es verdad Si es mentira, vale No se sabe si esto se ha inventado Obviamente yo voy a dar mis razones Y también voy a exponerlas de esquilaz Puesto que son bastante parecidas Y tienen la misma lógica, ¿no? En este caso vais a ver el vídeo Ahora os lo voy a poner en pantalla Y bueno, que habéis podido ver chavales Si os fijáis en algo que es bastante llamativo Sobre todo aparte de la risa Es que lo demás se escucha muy mal Se escucha todo como muy mal Los tiros de pistola se escuchan fatal Los de la escopeta Y luego de repente la voz se escucha muy bien La risa se escucha como perfecta Entonces una de mis teorías en este caso De lo que yo creo es que bueno Pues el que la haya subido La habrá superpuesto, vale Habrá puesto esa risa encima Y en este caso esa risa Correspondería a un archivo oculto del juego Que vais a tener ahora mismo en pantalla, vale Vais a ver una imagen, vale Un guiazo Y bueno, pues está Ese archivo oculto está, ¿no? Se llama risa malvada O risa misteriosa Como queráis decirlo Y bueno, pues Por si está es por algo, ¿no? No sabemos si en realidad está Si solo se puede ver a veces O escuchar Porque yo he venido varias veces Y no se escucha nada Y la verdad que bueno Podéis probar vosotros al venir Os he dejado el guiazo al principio Y bueno Pues es en las alcantarillas Y es venir y probarlo vosotros, ¿no? Supuestamente Este misterio del Del ratman Es bastante llamativo Por esto de que Se cree Se cree Hay gente que cree Que sí que se oye esto aquí Yo he venido Y no se oye nada, ¿vale? Pero bueno Es algo que queda todavía por resolver Como veis Como veis llegamos ya a la zona Esta sería la zona, ¿vale? La zona en cuestión En la que supuestamente Se oirían los ruidos Pero obviamente No se oye nada Porque te acercas Y además no se oye nada Y por más que dispares No va a salir de la nada Un hombre rata Ni va a salir alguien En las alcantarillas Puesto que hay bastante luz Y sobre todo porque Te acercas y no se oye nada, ¿vale? Yo me tiré aquí un buen tiempo Y no escuchaba nada Y no sé En el otro vídeo lo veía Un poquito más tenebroso Y a lo mejor No sé Era diferente No era como que Lo habían puesto encima posta O que lo había hecho el tío Para llamar la atención Pero no sé Sobre todo me gusta Que me dejéis opinión sobre esto, ¿vale? Si alguno sabe parte más de la historia Que además supongo que Killaz me dejará un comentario Con su super teoría En este caso me gustaría Que me dijeséis opinión sobre esto Puesto que es un misterio Bastante llamativo Y que poca gente ha subido Ya he dicho Ha subido Killaz Y que yo sepa No ha subido nadie más Y bueno, pues la verdad Que me gustaría compartirlo Con vosotros como siempre Sé que los misterios Os gustan bastante Y este es uno que está sin resolver Que no tiene solución de momento Que se puede pensar Que yo pienso también Que es fake Y que en este caso Es una risa super puesta Como la que yo expondría Ahora en el vídeo Os he puesto al principio Y puesto que Se oye bastante mejor Que lo demás de las armas Pues se podría aclarar Que es una voz falsa O puesta metida encima del vídeo Pero no sé, chavales ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Qué opináis sobre el misterio de Ratman? Una voz inquietante Que nos deja a todos Con la boca abierta Debajo los alcantarillas Así que espero que os haya gustado el vídeo Que lo compartáis si es así A ver si podemos llegar a 250 me gusta Por este vídeo Si queréis más misterios Solo tenéis que poner un comentario Y dejadme vuestra opinión Al respecto de este Un saludo, chavales Y nos vemos en la próxima Adiós